Los Ángeles, F. Guión los vestidos coloridos y los trajes con gráficos, y dibujos inundaron hoy la alfombra roja de la cuarta edición de los Latin American Music Awards, Latin Amas, que dejó un claro mensaje sobre el importante aporte de los hispanos y las mujeres a la sociedad estadounidense. La mexicana Gloria Trevi destacó a su llegada al Teatro Dolby, situado en el corazón de Hollywood, Los Ángeles, con un vestido lleno de plumas que detendió a capa y espada. Las mujeres deben vestirse como quieran sin estar pensando en su edad, o su peso, no deben dudar en defender lo que quieran porque ahí está su fuerza dijo a F. Trevi. La cantante Becky G., por su parte, escogió un vestido con transparencias negro, un color asociado en Hollywood al movimiento almohadilla metó. Los mensajes también llegaron escritos, rompiendo con el glamour de estos eventos, la actriz Ana Lorena Sánchez optó por una camiseta blanca con la frase, en inglés, No hay límites que las mujeres no puedan sobrepasar, los hombres no se quedaron atrás en las reivindicaciones, y el músico puertorriqueño Elvis Crespo vistió un traje amarillo con aves, de árboles dibujados en el pantalón, y la chaqueta que aseguró simbolizaba el colorido que los inmigrantes representan en Estados Unidos. Por su parte, el cantante Nacho, nominado a uno de los premios, portaba una chaqueta Versace llena de símbolos, y afirmó que los premios Latinamas demuestran que los hispanos están al nivel de los artistas estadounidenses la neoyorquina Leslie Grace. Por su parte, vistió un traje largo también lleno de mensajes que hablaban de poder, coraje y los derechos de la mujer. Vamos a celebrar lo que somos, mujeres, hispanos, inmigrantes, y debemos sentirnos orgullosos de eso, dijo. F llegó el Pretty Boy, Dirty Boy arroba Maluma anunciando una sorpresa muy especial para todas las mujeres, esta noche sobre el escenario de Almohadilla Latina más falta poco. pic.twitter.com barra coxos cero sudus, telemundo, arroba telemundo, october 25, 2018, how could you not laughing, cara sonriendo con ojos de corazón, arroba princero es Almohadilla Latina más Almohadilla, mtotlamas pic.twitter.com barra 7 firthunocu, demdo, arroba temdo, october 26, 2018, esta noche arroba gloria trevi nos conmoverá con un polémico mensaje, no te lo pierdas en Almohadilla Latina más pic.twitter.com barra flj vmmd6 y latinamerican music awards, arroba latinamas, october 25, 2018. Chau, chau, chau.